Yo soy Dulce María y mi personaje en Rebelde se llama Roberta Pardo y está bien loca, es hija de una cantante grupera muy sexy, siempre está como rompiendo reglas, haciendo travesuras, nunca ve un obstáculo, siempre está luchando, es lo que más me gusta de Roberta, nunca ve nada imposible, defiende a sus amigos hasta morir de las injusticias. No te pierdas Roberta en Rebelde por Boomerang. Yo soy Christopher, interpreto el personaje de Diego Bustamante, es un chavo muy popular en el colegio, tiene dos amigos que son sus mejores amigos, son los amigos que lo ayudan a salir adelante, él tiene de cierta manera un conflicto con una persona en especial, pero él no se da cuenta de que realmente está enamorado de esa persona y poco a poco lo va descubriendo. No te pierdas Diego en Rebelde por Boomerang. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!